Buenas noches compañeros, pues sí, de momento gana por boleada el hashtag Andrea en el chiringuito, es tendencia desde hace una hora y trending topic en nuestro país. Pero os preguntaréis, ¿quién es Andrea Sánchez? Pues Andrea Sánchez es una chica de Barcelona que hace un año se vino a Madrid a probar el sueño americano, a cumplir sus sueños en esta ciudad donde todo se logra a veces. Y cómo no, además ella es locutora y presentadora de radio y televisión. Cree que es una firme candidata para representar la voz del pueblo aquí en el chiringuito de Jugones. Así que de momento tenemos su candidatura, pero Josep, nosotros intentaremos actualizar los datos que nos vayan llegando a nuestras redes sociales y los iremos comentando a lo largo del programa.